Sé que soy un dichoso de estar en este escenario en este momento ¿Vamos? Chicos ¿Por qué no se van a acordar de mí? Sí, no te olvidas Se viene escena y quiero que aplaudan también a ellos ¡Que se vienen desde el Brasil! ¡Crémonos! ¡Nos vemos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Nos vemos! ¡A todos! ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!